Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo noticiero ciclista. En esta edición comentaremos todas aquellas cuestiones que han ido ocurriendo en estas dos últimas semanas, salvo las referentes al mercado ciclista, que contará con un vídeo especial que subiré en dos días. Así que hoy hablaremos de lo sucedido con algún ciclista en particular, como Superman López, Roglic o Vingego, de la última hora en cuanto al dopaje en el pelotón portugués, comentaremos también las novedades en referencia a las grandes vueltas y el nuevo Paris Cycling Project y terminaremos dando algunas notas del Tour de Francia femenino. Sin más que añadir, ¡vamos con el vídeo! Empezamos este noticiero con uno de los mejores escaladores del pelotón, Miguel Ángel López. Tras recuperarse de sus lesiones y entrenar un tiempo en Colombia, Superman aterrizó en el aeropuerto de Barajas en Madrid y la Guardia Civil le paró y le realizó un control rutinario en el que no se encontró nada sospechoso. Inicialmente se filtró que pudo haber llegado a ser detenido por su relación con el médico Marcos Maniar, implicado en varios casos de dopaje en el mundo del deporte y la operación Ilex, pero esto fue desmentido por las autoridades y los abogados del ciclista. Sin embargo, el ASTAN-A decidió suspender provisionalmente a Superman López hasta que no se aclare lo ocurrido, por lo que no acudió finalmente a las citas que tenía en Ordicia y Castilla del León y veremos si no se pierde más. Pasamos ahora al noruego Thorstein Trenn, que fue tratado de cáncer testicular hace poco tiempo, como hizo público el joven el 14 de julio. Y todo gracias a un control antidopaje, pues uno de los inspectores le llamó el 13 de mayo avisándole de que había detectado ciertos valores en sangre de una sustancia posiblemente indicativa de cáncer en hombres. El ciclista fue al quirófano y le extirparon un testículo que fue posteriormente analizado, detectándose un tumor de 15 milímetros. Afortunadamente, Thorstein no tuvo que recibir quimioterapia y aseguró que con uno o dos meses de entrenamiento estará listo para volver. Y vamos con Alexis Renard, ciclista del Cofidis. Quedará por finalizada su temporada antes de tiempo al tener que someterse a una operación de corazón el 3 de agosto. La causa son unas arritmias que provocan que, al finalizar un esfuerzo y dejar de pedalear, su frecuencia cardíaca no disminuya. Le volveremos a ver en competición a inicios de la temporada que viene. Y uno que ha visto dificultada su preparación para estos últimos meses ha sido Attila Walter, víctima de un atropello de un motociclista cuando estaba entrenando en Bormio. Afortunadamente, el húngaro del grupama FDG no sufrió ninguna lesión de gravedad, tan solo heridas en la cara y la pérdida de algún diente, por lo que volverá pronto a subirse a la bici, aunque no será a la que aparece en la imagen. Mucho más complicado lo tiene una de las estrellas del pelotón, Primoz Roglic. Se ha desvelado que los daños tras su caída el día del pavés en el Tour no se limitarían a la dislocación del hombro, que él mismo se encargó de recolocarse inmediatamente y al malestar en la espalda, sino que podría haberse llegado a fracturar dos vértebras. Esto último no ha sido confirmado por el equipo, pero Mering Ziman, director deportivo en el Jumbo, afirmó que el esloveno está muy maltratado y puso en duda su llegada a tiempo para la vuelta, por mucho que Roglic tenga muchas ganas de ir y revalidar su título. De no participar finalmente Roglic, la presencia eslovena en la última grande del año perderá mucho, pues Pogacar al final no será de la partida. Y un evento que se pospone es el de Filippo Gana y su intento de batir el récord de la hora que actualmente sostiene Víctor Kampenaertz, ciclista del loto sudal. El italiano del Ineos anunció tras la decimotercera etapa del Tour que realizará su evento, previsto inicialmente para el 23 o 24 de agosto, ya después de los mundiales o incluso en 2023, pues ahora mismo no es su prioridad. Vamos ahora con una noticia más agradable, y es que Vinyam Girmay mostró unos días antes de volver a la competición en el Tour de Balonia el nuevo diseño de casco que llevará. Como podéis ver, hace referencia a lo que ocurrió en el podio del Giro tras su victoria en la undécima etapa, en la que el corcho de la botella salió disparado y le impactó en el ojo, teniendo que abandonar la carrera. Y tenemos que hablar también de la gran bienvenida que Dinamarca y Copenhague le dieron a Jonas Vingego. Tras viajar a su país natal desde Holanda en un jet privado y recibir la bienvenida de unos cazas daneses, Vingego fue recibido por algunas autoridades del país y se desplazó en un Audi descapotable hasta la plaza desde la que salió en la crono de la primera etapa de este Tour. Ya en el trayecto pudo saludar en la plaza fue recibido por una gran multitud que le estaba esperando coreando su nombre. Posteriormente subió al balcón del ayuntamiento de Copenhague, un sitio usualmente reservado para la monarquía danesa, y continuaron las celebraciones. Ni Mats Pedersen, que también estuvo presente en las celebraciones, se ganó tal honor tras imponerse en el Mundial 2019, pero en esta ocasión sí que pudo subir acompañando a Vingego junto a otros ciclistas daneses como Kasper Asgreen, Jules Jensen y Michael Morku. Y empezamos las retiradas con el acto de despedida que realizará Philip Gilbert, que se retira al final de este año, el sábado 15 de octubre. El lugar elegido serán Valkenburg y el Cauber, la cota en la que atacó para vencer el Mundial de 2012 con un evento que constará de tres partes. Primero, una marcha con aficionados por el recorrido de dicho Mundial, seguido de la presentación de un libro y finalizando con un criterium con varios ciclistas famosos como Thor Hushok y Alessandro Wallen y la cuelga de la bicicleta. Y si en el noticiero ciclista 2.2 comentamos la retirada de Van Melsen y su entrada como director del nuevo filial del Intermarché, en esta ocasión se retira Dimitri Klaeis, ciclista también del equipo que pasará a ser director deportivo del mismo. En ese mismo noticiero también hablamos de la retirada o descanso indefinido del ciclismo profesional que se iba a tomar Alexis Brunel, antiguo corredor de la FDG y el UBI. Pues bien, como parte de sus nuevos retos, el francés se ha recalificado como amateur y ya ha conseguido sus dos primeras victorias en dos etapas del Tour de Magui Galant, imponiéndose también en la general. Y volvemos a hablar de dopaje, pues Edgar Pinto, ganador de la vuelta ciclista a la Comunidad de Madrid 2018 y que llevaba dos años suspendido, ha sido sancionado hasta el 15 de octubre de 2024 por la UCI por el uso de métodos y sustancias prohibidas. Y no nos vamos de Portugal, pues el W52 FC Porto continúa su temporada marcada por la operación Probalimpia. Ya en abril fueron detenidos Nuno Ribeiro, director deportivo del equipo, y José Rodríguez, su adjunto, y se les prohibió volver a sus puestos en el equipo. Además, la autoridad antidopaje de Portugal realizó numerosos registros y 10 corredores fueron imputados, pero se les permitió continuar compitiendo. Pues el 15 de julio, en plena disputa del GP de Douro Internacional, esa misma autoridad suspendió preventivamente por 120 días a 8 de los 11 ciclistas del W52 y a dos de sus mecánicos, y al día siguiente solo salió en esa misma carrera José Neves, por lo que ya sabemos la identidad de 6 de esos dos ciclistas suspendidos. Un Neves que consiguió la victoria en la general, quizás la última del equipo, pues la UCI avisó a la Federación Portuguesa de Ciclismo el 27 de julio de que había procedido a retirar la licencia deportiva al W52 FC Porto. Así, el equipo será suspendido de toda actividad y no podrá ser de la partida en la Vuelta a Portugal, por mucho que la organización les hubiese confirmado como uno de los equipos que estarían presentes en la salida. Recordemos que la estructura W52 ha ganado la Vuelta a Portugal todos los años desde que se fundó el equipo en 2013 hasta este. Y finalizamos esta sección con unas declaraciones de Milan Erzhen, manager del Bahrain Victorious, a tenor de las investigaciones realizadas a su equipo en las dos últimas ediciones del Tour de Francia. Erzhen aseguró que las acusaciones contra su equipo, que está completamente limpio, podrían venir muy seguramente de algún otro conjunto que esté celoso de los éxitos del Bahrain, superiores a los otros equipos con mayor presupuesto. Vamos ahora con el apartado de carreras y calendario, y es que parece que ya es seguro que el Tour de Francia 2024 no finalizará en los Campos Elíseos y sí lo hará en Niza. Anne Hidalgo, la alcaldesa de París, habló con Proudhon, director del Tour, y le ofreció posibles alternativas. Y poco después, la ministra de deportes francesa comunicó que no está previsto que París sea la meta de esa edición, y que ésta sea probablemente Niza. Todo esto se debe a razones de calendario y al enorme dispositivo de seguridad que se desplegará en París las semanas anteriores a la apertura de los Juegos Olímpicos el 26 de julio. Pasamos con lo siguiente, y es que si en el noticiero ciclista 2.2 comentamos que Pescara sería la grande partensa del Giro d'Italia 2023, Trieste muy posiblemente será la localidad que acogerá el final de la próxima edición de la Corsa Rosa, con una etapa en línea que comenzará en Buja, localidad de nacimiento de Alessandro de Marqui, y que finalizará en la propia Trieste. Será una etapa destinada a un sprint final. Y además, la penúltima etapa podría ser una cronoescalada en el monte Lusari, de 8 kilómetros al 12% de media y con rampas de hasta el 20%, aunque el camino deberá ser asfaltado y RCS, los organizadores del Giro, convencidos de trasladar la Corsa Rosa hasta esta montaña. Pasamos ahora con la sección de equipos, que iniciamos con las novedades alrededor del B&B 2023, que ya iniciamos en el noticiero 2.2. La ciudad de París cederá su nombre y marca, aunque sin financiación pública, al nuevo equipo, que colocará su sede en la misma ciudad. Contará también con un equipo femenino y una academia para jóvenes ciclistas, y podría pasar a denominarse París Cycling Project. Esto llama la atención, pues si los rumores son ciertos, el equipo tendrá como nuevo patrocinador principal a Carrefour, ampliándose el presupuesto hasta los 15 millones, y supongo que les gustaría aparecer en el nombre del equipo. En un principio, B&B continuará como patrocinador secundario, pero no así KTM, proveedora de las bicis del equipo. Una formación que seguirá en las carreteras los próximos 3 años será el Bike Exchange Jayco, ya que su propietario, Jerry Ryan, ha anunciado la continuidad de su compromiso con el equipo australiano, tanto en su versión masculina como en la femenina, hasta 2025. Recordemos que Ryan es el principal responsable de la existencia de este equipo desde 2012, gracias a su riqueza y empresas. Pero, Jerry Ryan no es el único que renova su compromiso con un equipo, ya que Laboral Kucha ha ampliado su acuerdo de colaboración con la Fundación Ciclista Oskadi hasta 2029. El equipo masculino Sub-23 continuará siendo apoyado como cantera para la división profesional, pero destaca el equipo femenino, que en su interés por lograr una plaza en el Women's World Tour a partir de 2024, contará con un mayor presupuesto otorgado por Laboral Kucha desde ese mismo año, y que se quedará muy cerca de los 2 millones de euros anuales. Ion Lazcano continuará actuando como director deportivo, y Aitor Galdós entrará como General Manager. Y acabamos el apartado de equipos con una noticia inesperada. Tour de Títema, uno de los canales más famosos de ciclismo en YouTube, está en proceso de crear su propio equipo profesional y habría solicitado ya la licencia continental a la Unión Ciclista Holandesa para empezar a competir antes de 2023. Se comenta que ya podrían tener varios fichajes cerrados, entre los que podría estar el del propio Bas Títema, que actualmente milita en las filas del Bingo. Y empezamos la última sección de este noticiero, el ciclismo femenino, con un par de anotaciones de sucesos que ocurrieron en el Tour de Francia femenino. El primero de estos fue muy emotivo, pues el XD Works, el equipo de Amy Peters, corrió la primera etapa con un maillot especialmente diseñado por la propia holandesa el año pasado. Y es que, antes de su accidente, Amy ya estaba ocupada diseñando su propia colección de ropa de ciclismo. Vamos ahora con las etapas, y es que si bien en la primera no hubo muchos incidentes, en la segunda, el nerviosismo del pelotón en las zonas donde más amenazaba el viento provocó estragos y se produjeron varias caídas. Entre las víctimas destacan Laura Suchelmich, del plan Turpura, que se fracturó dos vértebras cervicales, y especialmente Marta Cavalli, una de las grandes favoritas a la victoria final. La líder de la FDG, Suez Futuroscope, tuvo que detenerse para evitar un accidente que había ocurrido delante de ella, y eso es algo que Nicole Freyne, que venía rezagada por una caída previa, no hizo. Os dejo los clips del accidente en la descripción, pero con estas imágenes podéis ver a Cavalli detenida en medio de la carretera junto a otras ciclistas, mientras por detrás viene Nicole Freyne, que parece estar mirando para abajo, algo totalmente normal, con la mala suerte de que no se da cuenta hasta bien tarde de lo que está ocurriendo delante suyo, y se lleva por delante a Cavalli, que aterriza violentamente sobre su espalda y cráneo, mientras Freyne sale disparada hacia delante. También podéis ver a la ciclista que marchaba con Freyne, y que decide hacer una maniobra y tirarse al Prado en vez de impactar con sus compañeras. Cavalli se reincorporó a su bici, pero al poco lo obligaron a abandonar, y ya en el hospital la diagnosticaron con una conmoción cerebral. Si bien esto es una gran alegría viendo la caída, lo que no es agradable fue lo que sucedió después. Freyne, en una entrevista en Meta con Eurosport, pasó completamente de largo del accidente sin interesarse por el estado de Cavalli, y aseguró que había visto un hueco, pero resultó al final que ese hueco no existía y no pudo evitar el accidente. Es muy posible que desde que la entrevista se hiciera viral, le llegasen algunas críticas, por lo que posteó unas disculpas en Instagram y quitó los comentarios por todo el hate que le estaba cayendo. Incluso la propia Audrey Cordon-Garrot, campeona francesa y compañera de Cavalli, criticó su conducción desde que comenzó el Tour. Según cuenta Bici.pro, la propia Freyne se disculpó posteriormente por teléfono con Marta Cavalli y también mostró su arrepentimiento al director de la FDJ. Eso sí, Stephen Delcour, manager del equipo, comentó que si él fuera Freyne, no habría sido de la partida la siguiente etapa. A lo que salieron Bart Faes y Raymond Roll, directores deportivos del Park Hotel Valkenburg, el equipo de Freyne, a defender a su ciclista del hate que le está cayendo en las redes sociales y asegurando que en ningún momento se plantearon expulsarla de la carrera, pues ir a hacer daño nunca fue su intención. Que las ciclistas tendrían que atravesar. Pero no es una grava flojilla y arenosa, que va. Esta era una llena de pedruscos y de peligros constantes. Evidentemente, muchas ciclistas sufrieron pinchazos y otras se cayeron. Y la más perjudicada de entre las de la general fue Mavi García, que tras sufrir dos pinchazos, provocar la caída de una competidora en un cambio de bici y cuando estaba tratando de reincorporarse al grupo con el resto de favoritas a 14 de meta, se precipitó, colocándose detrás de otra ciclista con la mala suerte de que su rueda trasera hizo contacto con el coche de su equipo, el UVI, y la española sufrió una dura caída. Afortunadamente, no revistió ninguna lesión de gravedad, tan solo unas pocas heridas repartidas por todo el cuerpo y un traumatismo en el hombro izquierdo. ¿Y quién estuvo como espectador y apoyo estas cuatro primeras etapas del Tour de Francia femenino? Pues sí, Valtteri Bottas, el piloto de Fórmula 1 de Alfa Romeo, que aprovechando el pasado jefe de Paul Ricard se quedó en Francia unos días más, apoyó a su novia Tiffany Cromwell y su equipo el Canino SRAM antes de desplazarse a Hungría para disputar el gran premio en el circuito de un Garorín. El finés causó sensación con sus sombreritos y no dudó en ayudar al Canino SRAM llegando a actuar como aguador. Y un gran avance que hemos visto, o mejor dicho, escuchado en este Tour de Francia femenino, son las comunicaciones de radio de los equipos que en ocasiones los espectadores podemos oír. Evidentemente, hay todo un equipo detrás de esto para evitar que se delaten las tácticas de los competidores. Y terminamos el ciclismo femenino con las dudas que le están surgiendo a Ashley Moodman Paseo sobre su retirada. La sudafricana anunció a inicios de este año que esta temporada sería su última, pero a lo largo de la misma ha ido dejando pistas que indican que se lo estaría pensando. La última de estas ha llegado con este Tour de Francia femenino, una de las pocas veces en su carrera como profesional, en la que se ha sentido bajo los focos más brillantes, por los que casi merece la pena empaparse un año más, asegura ella. Y aquí termina el tercer número del noticiero ciclista. Recordad que en dos días, justo antes del 1 de agosto, subiré el especial con todas las novedades del mercado ciclista y los últimos rumores. Dale un like a este vídeo y suscríbete al canal si te ha gustado y nos vemos en nada. ¡Hasta la próxima!